Preocupante incremento de incendios de pastizal por el llamado efecto lupa se ha reportado en Altamira en las últimas semanas, por lo que autoridades de protección civil han intensificado acciones de trabajo a fin de mitigar situaciones de riesgo para la población. Han sido lo que son pastizales, zonas que se han generado por el efecto lupa, bastantes, en el fin de semana tuvimos uno muy grande, que fueron de cerca de 30 hectáreas, acá en la altura de Santa Gertrudis, más otros más aquí en la zona del puerto, del vulgar de los ríos. Evidentemente hemos estado contra precios altos y pastizales que se han incrementado, pero de una u otra manera los hemos atacado, hemos pedido apoyo a protección civil regional, hemos pedido apoyo a la central de emergencia, nos han apoyado, y de una u otra manera también pedimos el apoyo a Comapa por una unidad de bombeo, pero afortunadamente no ha pasado a mayores. El director de la dirección municipal dijo que se realizan esfuerzos para controlar cada situación generada, sin embargo, es importante que la población coadyuven acciones de siempre, evitando la quema irresponsable de basura, tirar colillas de cigarro, entre otras medidas de prevención para su propia seguridad. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araíza.